La columna de Fernando Borroni El filósofo, pensador, ensayista español Ortega y Gasset afirmaba yo soy yo y mis circunstancias yo soy yo y mis circunstancias lo que podríamos inferir como que uno es lo que es a partir de la realidad que vive del contexto en el que vive a partir de las decisiones que toma en ese entorno, en ese contexto en el que vive traigo esto al presente porque la situación de nuestro país en relación a la pandemia y al COVID es desesperante francamente es desesperante ya se hace emocionalmente insoportable escuchar como el sistema de salud está saturado, colapsado no hay camas, no hay oxígeno nos estamos quedando sin sedantes es difícil seguramente para todos ustedes y lo es para nosotros todos los días tener que estar hablando de esto pero es difícil sostener humanamente que por ejemplo el hospital Garrahan tiene cada vez más niños internados hoy llegó a 49 y mientras tanto la reta, acuña y trota juegan a ser los paladines de la educación con la vida de los hijos ajenos ante esta realidad los caminos que quedan por recorrer son muy pocos y todos los caminos nos conducen a medidas de cuidado más restrictivas pero son medidas de cuidado casi me animo a decir todo nos encamina hacia un cierre total aunque sea periódicamente a volver a esa famosa fase 1 ya no sirve de nada ya se agotó contestarle a esta monstruosa y golpista oposición porque la constatación que a veces uno la debe hacer por el juego periodístico y político cotidiano contestarle a la monstruosidad opositora no salva vidas pelearse con la desequilibrada de Elisa Carrió o con el desfachatado de Santilli ya no sirve de nada hay que tomar medidas lamentablemente para Alberto Fernández para Axel Kicillof su gestión va a ser recordada casi exclusivamente por lo que hicieron para con la pandemia y seguramente algún otro hecho pero sobre todo la historia lo recordará como el presidente y el gobernador de la provincia de Buenos Aires y así a cada gobernador de nuestra provincia en relación a que hicieron con la pandemia todas las medidas que se pueden llegar a tomar son antipáticas pero lo que está pasando y preocupa es que la ciencia los infectólogos los epidemiólogos parece que van por un lado y las decisiones políticas van por el otro parece que las decisiones políticas mayoritariamente sin querer generalizar son en base a encuestas entonces está todo mezclado y en medio de la desesperación esto desespera más el mundo nos dice que cada vez que se abrieron las escuelas se multiplicaron los casos ¿por qué la política no hace caso a esta medida a esta decisión a estos datos de la ciencia? porque Clarín no quiere porque los votantes de la RETA no quieren ¿saben qué? ni Clarín ni la RETA ni Acuña van a venir a llorar la pérdida de nuestros seres queridos ellos nos dan cifras cifras y cifras porcentajes y porcentajes y esas cifras dejan de ser cifras cuando ellas tienen a tu viejo a tu vieja a tu hermano o hermana o a tus hijos esas cifras son nada hoy para algunos pero son el mundo entero que se derrumba a pedazos sobre tu cabeza si lleva el nombre y apellido de un ser querido ¿quién quiere llegar a eso? nos salva la política de esto pero esa política que pone por encima la felicidad y la salud de su pueblo la política hoy de la mano de la ciencia tomando decisiones aunque nos digan que la gente no quiere o que la gente no puede o que no están dadas las correlaciones de esfuerzo vaya a saber cuánta cosa estamos cayendo como moscas con este COVID la lucha es por la vida hay que volver a fase 1 no se hagan más los desentendidos nadie que se haga el desentendido no es tiempo de grises alguien una vez me contó que cuando Cristina Fernández de Kirchner creo que en el departamento de Florencia Kirchner le ofreció a Alberto Fernández ser candidato a presidente Cristina le dijo a Alberto Alberto este es tu tiempo bueno que así sea presidente este es su tiempo tome las decisiones que usted sabe que hay que tomar que el pueblo no olvida que el pueblo no traiciona y que el pueblo lo va a acompañar este es su tiempo señor presidente es el tiempo de la vida ganándole a la muerte